En el capítulo anterior Ahí está, ahí está ¡Por demacia! ¡Toma! ¿Qué onda? ¡No se muere! Ya se murió Ya se murió Ah, ¿qué pasó? No, yo lo veo después de un siglo, Debrai ¡Qué bárbaro! Ese es el caminito de la escuela y todo loco Caminito de la escuela ¡Ah, chihuahua! ¡Te vi volar! ¡No manches! Debrai, estás volando Ven acá, puerquito Ven acá Ven, ¡ciérrale ya, Debrai! ¡Eh! ¡Se salió! ¡Ciérrale, ciérrale, ciérrale, ciérrale! ¡Vas, Debrai! ¡Eso! ¡Pero pobre la cajeteas! Ahí está Ahora, aquí adentro Ahora, Debrai Tenemos un puerquito tameándose ¿Ok? Ok Va al 28% Va rápido Va rápido el tameo del puerquito Estamos haciendo producción de metal Como nunca lo habíamos hecho Como jamás en la vida habíamos producido metal Estamos produciéndolo el día de hoy Solamente queda una incógnita ¿Cuál será? Tú me dijiste Que este mono Que se llama El sabio Es efectivamente El siguiente jefe Que tenemos que matar ¿Tú crees que estamos Preparados Para eso? Tal vez, tal vez Yo pienso Que tendríamos que Lo que sí Es hacer a lo mejor Otro portal Para estar ahí cerca del sabio ¿Eh? Porque no voy a hacer A de malas Por si las muertes, ¿no? Creo que no tenemos Suficientes corazones Para hacer otro Ay, no Tengo cinco Sí que nos alcanza ¿Eh? Sí que nos alcanza Igual y sí podría alcanzarlos Nada más que antes de ir ¿Sabes qué necesitamos? Yo creo que antes de ir Necesitamos sí o sí Espadas de bronce Dos espadas de bronce Perfectamente fabricadas El escudo vale diez de bronce Válgame Ay, me dolió el codo Las armaduras no están caras ¿Eh? No están así como Que tú digas muy caras No están Tendebray Oh, espada de bronce Una espadona Mira, Debray Voy a subir de nivel Yo también Mi escudo Mi escudo Mi escudo Juro que protegeré Esta aldea Conocida como Debray Y que se me pudra La cola Si no es cierto ¿A poco o no, Debray? A ver, sí Swing 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 Ay, hay que subir habilidad Con la espada Ven, venga, Debray Aprovechamos el bug Hay que aprovechar el bug Qué buen bugazo esto de Subir de nivel Dándonos espadazos Hacia lo vagoso Nivel doce A ver, hay que usar el portal Nos teletransportamos Y llegando allá Le cambiamos el nombre Al port Véngase, Debray Ahora, estando aquí Le quitamos el nombre A este portal Y ya no tiene nombre Y como ya no tiene nombre Ya no nos puede llevar A ningún lado A partir de aquí Ya es viaje sin retorno Debray, ¿eh? Vámonos Que tenemos que llegar Hasta Oye, pero no vas a hacer Este sitio ¿Eh? ¿El otro? No, no, no No me entendiste, Debray No me entendiste Lo que te dije Si no, ya te entiendo Vámonos No es cierto, Debray No te hagas No me entendiste Ok, hay un troll Por ahí, Debray Ah, no Es un azulito Correle, Debray Ni lo peles Ni lo voltees A ver, no te juntes Con la chusma, Debray Uf, no Ya bajamos, Debray Ya bajamos Lo que sea de cada quien Ya bajamos Oh, dale otro Toma 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 Eso, venga Cuando lo aturdes Cuando lo aturdes Le va a casar Ahí está Otro, otro Otro, otro Buenísima Buenísima, Debray Casi me mata Te alcanzo Bendigo, debray Ah, sí Lo alcanzo Lo alcanzo Lo alcanzo Lo alcanzo Ah, le metí uno a otro Sí, ya lo vi Pero él no me ve Pues soy invisible Porque hechiceros parecemos Mira, aquí hay una de estas Ay, 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 ay Bendigo los puercos Bendigo Toma Toma la puerco Oh, hasta se me laggeó El fuego Se me laggeó todo Toma la puerco Ah, hasta le tocó Órale Bendigo, metiche Ándele Por andarse asomando De nadie Ok, parece que tenemos que No, pues ya no sé No, pues ya no supe, Debray 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 Debray, ¿me oyes? Debray, no te oigo nada Debray Debray Primo No manchen Ya no escucho al primo Ya valió caca todo Ya no oigo al primo Quién sabe qué pasó Primo Primo Te oigo, te oigo, te oigo ¿Qué pasó, primo? No sé Ya de repente no te escuché Y yo tampoco te escuché ¿A ti? ¿Qué pasó? No sé ¿Qué sucedió, Debray? Cuéntame Nada Nada Nomás de repente Se coja la bici Eso de nada No me lo creo, eh Eso de nada No me lo creo A ver, necesitamos juntar Madera, Debray Maderita Maderuquia Maderusquia Me acabo de dar cuenta de eso De hecho era lo que te estaba diciendo Pero fue cuando se cortó el audio No, pues yo ya no te oí nada Y dije Primo, primo Y nada Yo le dije No, pues el primo ya no me quiere hablar Ya se ofreció Porque ya tiene espada de bronce Y toda la cosa Dijo en él Ya Nada de eso Nada de eso Ya no soy digno del primo Ya no soy digno del primo Alguien me está gruñendo Y no sé quién Gruñeme Viste eso, Debray Viste eso Soy bárbaro, Debray Híjole Me acaba de entrar un temor ¿Cuál? ¿Quién crees tú que sea el sabio? Ah, no me digas que va a ser este El dragón ¿Crees que sea Jormundander? No, no creo, eh Estando ahí Veremos ¿Te parece? Me parece ¿Crees que deberíamos hacer el portal aquí? No A ver Vamos a subirnos Vamos a subirnos Vamos a avanzar Y que sea lo que tenga que ser Uy, no puede ser No me digas que nada más es de uno Muévete, porquería Ya lo traigo, Debray Ya lo traigo Alumbra, Debray Alumbra que ahí lo llevo Alumbra que ahí lo llevo Marcaré la zona del territorio Donde está el sabio Como nos salga un Jormundander O algo, Debray Me va a dar mucho miedo Me va a dar demasiado miedo, Debray De hecho, sí puede pasar algo triste Que nos muramos Y perdamos todo Todo, todo, Debray Si nos morimos en el agua Con que no nos salga una bestia marina Es que yo siento, Debray Que nos va a salir algo Tienes que ver así a lo lejos, Debray Yo nada más te encargo Que veas así, así a lo lejos Y como veas una serpiente Que sale y entra Me voy, Debray Te dejo aquí, Debray Te aviento por la borda Y yo me voy Y le metes cuarta, ¿no? Sí, no, rápido Híjole, creo que no debimos Ay, 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 ay Creo que no debimos venir Cuando la marea Cuando está lloviendo Ah, bien Yo no veo nada Mi más grande miedo Es el mar Y sus profundidades Uy, ahí las olas Ahí las olas Ahí las olas Ahí las olas Pepsi, las olas Yo también le tengo miedo Creo que compartimos ese miedo Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Quién no le va a tener? Hay que ser tonto Para no tenerle miedo al mago Veo árboles, Debray Tierra Tierra, Debray Tierra, Debray Tierra, Debray Tierra, Debray Tierra, Debray Lo hemos logrado Con que no nos coma algo En lo que llegamos a la costa Ya la hicimos Acércate a la costa Acércate a la costa Pepsi, por favor Uy, 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 uy Dale a tu derecha Dale a tu derecha Viva a derecha Uy, tierra a la vista, Debray Tierra, Debray Vamos bien, vamos bien De hecho, déjame voy En favor del viento Para que vayamos Un poquito más rápido Pone que yendo En favor del viento Tendríamos que ir más rápido A la próxima Nos hacemos el otro Porque este sí está bien chapa Bueno, por lo menos Llegamos vivitos y coleando La luna está a nuestra derecha Hay que sentirnos agradecidos Hay que sentirnos agradecidos Con el de arriba Porque imagínate Sí, sí, sí Odín nos ha guardado Nuestra travesía Thor como que nos quiso escupir Pero al final no lo hizo Gracias Thor Gracias Thor Ojos Ojos Ya salió Ya salió la vela ¿Quién sacó la vela? ¿La sacaste tú? No Debray No me vas a creer No me vas a creer Debray ¿Qué pasa? No me lo vas a creer Debray Oh, le pegan, le pegan, le pegan, le pegan Ya, creo que hasta aquí llegamos Debray Hay que bajarnos Hay que ir a tierra Ahí te quedas Debray Me echo correr Me echo correr Me echo correr Me largo de aquí Yo me voy de aquí Debray Ahí te quedas Ahí te quedas Se me laguea todo Se me laguea todo Se me laguea todo Todo se me laguea todo Se me muendigas laguea Voy a comer esto Y me voy a comer esto Comper, comer con este compa Dale, dale, dale Debray No hombre No hombre No sabe con quién se metió este compa Morido No saben con quién se están metiendo Estos pobres desdichados Ya llegué con el sabio Debray A ver, ¿qué te pide? Acabo de llegar Piedra Runican Dice Quema a sus pequeños Oh Entonces iba a ser de estos monitos Entonces hay que hacer la El portal, ¿no? ¿Quemar objeto? A ver, dice quemar objeto No sé qué objeto Se refiera Pero allá voy Allá voy a invocar Lo Debray ¿Estás listo? No, no, no Pone primero No, no, espérame A ver, yo creo que si lo ponemos Habrá que ponerlo en un lugar Que esté bien trabajado, ¿no? Porque tendríamos que hacernos Un campamentito pequeño y todo Esto es una mazmorra No me agrada del todo Cómo quedó Estaba plano ¿Qué hice? ¡Ay, no! Ahora yo la arreglé Ahora yo fui el que la regué No puede ser Híjole Debray Pues ni Pepe Así pasa cuando sucede Voy a poner aquí el portal Ahí está Ya le puse bosque N En teoría Déjame entrar Deja confirmo Y si no, pues me esperas A que haga todo el viaje otra vez Oye, se ve bien paseado ¡Vamos! ¡Vamos por allá! Estoy en la casa Debray Vente a reparar las cosas Debray Vente, corre Te invito Debray Te invito a reparar todo Voy para allá Voy para allá Te invito a reparar todo Debray ¡Ah, chihuahuas! ¿Qué pasó? Te invito a reparar todo Debray ¿Qué pasó? Tienes que verlo en mi video Lo más fumado que hayas visto en tu vida Debray Eso pasó Me pareció que el jabalí es totalmente dócil A ver, vamos a ver A ver, espérate Vamos a ver Vamos a ver al jabalí Es verdad El jabalí lo olvidé Ya decía yo que teníamos algo pendiente Y no me acordaba que era ¡Eeeh! A ver, compre, compre, compre ¡Oh, el jabalí te quiere! Acariciar Ok, ahora ¿Qué puede hacer? Pues ya está domado A ver, lo que tenemos Ya deja de acariciarlo Que lo vas a fastidiar Debray Ya está el puerquito domesticado No sé de qué nos sirve Pero voy bien por el puerquito Le voy a dejar unas vallitas Unas dos vallitas ahí Para que trague ¡No, Debray! ¿Qué hiciste? Una mensada ¡Debray! ¡Se sale! ¡Córrele! ¿Qué estás haciendo, Debray? ¿Cómo se te ocurrió hacer esa tontería? ¿Por Dios, madera? ¡No, Debray! ¡No tengo madera! Estoy sosteniendo al porco Para que no se salga ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? Según yo quería repararlo Cosa, cosa triste para mí Este es el principio Del nuevo campamento Ya después veremos Cómo lo completamos Pero mira Esto sigue siendo el bosque negro Así que estaño Y todo lo demás Lo seguiremos encontrando aquí No le hace que el otro El otro Lo hayamos descartado Nos quedaremos con este De momento Aparte aquella sola Ya la tenemos como que muy pelada ¿No? No, espérate ¿Qué pasó? ¿Cómo le haríamos Para llevarnos el carbón El metal Desde aquí hasta allá? Pues en barco ¿No? Tendría que ser en barco Probablemente A ver Ya, ya, ya Basta de tonterías Debray El momento de la verdad Quemar objeto No tengo ningún objeto Que se queme Quema sus pequeños ¿Qué serán sus pequeños? Tengo trofeo de grisucio chamán Ya, ya vi que Ya encontré Necesitas tres semillas milenarias Para convocar al sabio ¿Tres semillas milenarias? Yo tengo dos ¿Y tienes tres? Uy, a ver Déjala saco de tu cofre Uy, sí tienes cuatro Debray No, no, no Entonces tenía forma De semilla milenaria Debray A ver Ponle uno Ponle uno nomás Ofrenda incompleta Oh, tienen que ser las tres Ahí va la otra A ver Ahí está Échale debray ¿Estás listo? Listo Cómele Come primero, eh Ya, ya estoy comidito Ya estoy comidito Ya estoy comidito Debray Ya estoy comidito Esto se va a poner Este, va a poner cerdo Con que no salga ya Y nos destruya el mendigo Un momento Debray Porque ahí está la cueva Sí, listo Dale No, se me trabó Aparece allá Aparece allá Debray Aparece de aquel lado Apúntale ¡Hijo de su Mouser! ¡Hola, Mesto! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabio? ¿Qué es eso, Debray? Ok Oh, oh, oh Salen cosas de la tierra, Debray Salen cosas de la méndiga tierra Corre, corre, corre Corre, Debray Corre, corre, corre No te recomiendo Que te quedes ahí ¡Groot! Ah, no, root Yo dije Mandó puros gruts Venga Agua, agua, ¿sí? Sí está rudo, Debray Sí está rudo ¡Qué malo, Debray! ¡Qué malo! Es lo que más le va a bajar Sí, porque es madera, Debray Por favor Creo que es lógico Que las flechas de fuego Son las que más le van a bajar Eso Manténlo así Que se queme, Debray Manténlo quemándose Hay que mantenerlo quemándose Y lo vamos a lograr Uf, qué buen guamazo me dio Uf, qué buen guamazo me dio por dos Me muevo, me muevo, me muevo Tengo que moverme Tengo que moverme Ahora mismo ¡Me mató! ¡Me mató, Debray! No sé qué me disparó Pero me mató ¡Debray! ¡Debray me mató! No manches No, 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 no No sé qué me disparó Pero me mató, Debray Algo me disparó Que me asesinó ¡Me fulminó! Voy corriendo, Debray Encuerado, pero ahí voy Encuerado, pero ahí voy Me teletransporto Me teletransporto, Debray Debray Dime que estás bien, Debray Dime que estás bien Bien, bien, bien Distráilo en lo que agarro mis cosas Distráilo mientras agarro mis cosas No le has bajado nada de vida, Debray Sigue igual Eso, qué malo Bien, bien, bien Me pongo, me pongo Venga Venga, traigo la armadura ya Voy a comerme esto Me voy a comer esto Me voy a comer Ya que esté incendiado Hay que cambiar las flechas, Debray Porque no bajan lo mismo las flechas de fuego Que las otras, ¿eh? Ya me acabo de dar cuenta Las otras lo incendian Pero no le hacen daño Por eso no le estás bajando nada ¿Sí? Le estoy echando ganas Le estoy echando ganitas La verdad no es por nada, Debray Pero le estoy echando ganitas ¡Ay, me pegan! ¡Ay, me pegan también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pegaron, me pegaron! Es que saca las ramas estas del suelo Y están Están canijas, ¿eh? Me bajan A mí me bajaron muchísimo ya ¡Oh! ¡No! Venga ¿Tiró un árbol? ¡Tiró un árbol! ¡Ahí viene detrás de mí el árbol! Te manda a sus hijos, Debray Venga, le estoy dando Ya tiene menos de media vida Ya estamos cerca, Debray Estamos muy, muy cerca Podemos hacerlo Debería estar quemándose ¿Déjalo quemo? ¿Ya lo quemé? Buena, buena, buena Lo estoy quemando Lo estoy quemando Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso es! ¡No! Ya nos lo reventamos, Debray Ya, ya, ya A partir de aquí Ya desde que sé lo que hace Con sus ramas esas feas Sí, 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 sí ¡Ay! Ya Ya no me va a volver a tocar Pilares, vende tus pilares No pienso permitir que me vuelva a tocar Va por ti, Debray Va por ti Ya se enojó Ya se enojó Ya dijo Ya basta de ramitas Me lo voy a reventar como se debe ¡Oh, oh, 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 oh! Salen más ramas Salen más ramas ¿Dónde estás? Ya te vi, ya te vi ¡Oh, oh! Cuidado, cuidado Aprovechando que está volteando de aquel lado Yo le voy a dar por el otro lado Buena, buena Ya volteé a verte a ti No No, todavía no Ojo, ojo Pero estoy detrás de él Estoy justamente detrás de él Dándole en la torre, Debray Flecha de fuego Porque ya se apagó Corre, 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 corre ¿Ya lo encendí? Ya casi Ya casi Ya casi, ya casi ¡Venga, venga! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! La vi cerca, Debray La vi cerquita ¡Toma! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Debray! ¡Eeeeh! ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! Cómetelo, Debray Cómetelo Pura fibra, Debray Pura fibra ¡Nen, nen, 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 nen ¡Neco! Llego conseguido Llave ¡Oh! Me dieron una llave ¡Ay! ¡Aber! ¡Aber! ¡Aberdi, Debray! Llave de la cripta ¡Llave de la cripta! ¿Y nada más esto se soltó? ¡No! Y su cabeza, obviamente ¡Uh! ¡Qué cabezón! ¡Y nada más! No soltó materiales, porque el otro El ciervo soltaba cuernos de De ciervo gigante Me lo juro que es todo lo que yo veo aquí Creo que, pues es que este suelta La llave de la cripta Sí, pues supongo que sí, pero la cosa es Que oculta esa llave, Debrae, pues hemos ganado Lo hemos vencido, Debrae Lo hemos vencido Se costó más que el otro, definitivamente Necesitamos la próxima, tiene que ser la armadura De bronce, ¿por qué? No, no, definitivamente No vamos a poder, imagino que hubiéramos venido Antes de tener esta armadura y de tener Estos arcos y todo Inmediatamente No me quiero ni siquiera imaginar Pobrecito de nosotros lo que hubiera sido Vamos llegando, Debrae, mira, ahí está el trofeo Del primero, ahí hay un chango Haciendo la de jamón Me esquivó la flecha No sé ni cómo ¿Otra vez? ¿Pero qué se está creyendo? ¿Pero qué se está creyendo, Debrae? Lleguemos Lleguemos a este lugar Así como todos unos champions ¡Activamos! ¡El poder, Debrae! ¡Viene el poder! ¿Qué nos da? Activar el poder ¿Activo el poder? Viene el poder hacia mí ¡Lo siento! Siento el poder ¿Qué me dio el poder? No sé qué me dio el poder Si te digo la verdad, Debrae, no me dice Pues para eso mejor me quedo con el poder de este Ok, a ver, vamos a darle una oportunidad Vamos a dejarlo que se componga Y si está chafa lo que nos da ¿Qué tal si nos convertimos en berserkers o algo así? Y nosotros acá diciéndole de cosas La verdad, Debrae Oye, aquí hay un botín ¡Ve el mapa, Debrae! ¡Ve el mapa cerca del sabio! ¡Oh, oh, oh! ¿Lo ves? Sí, sí Esa es la cripta, ¿eh? ¿Será que esa? Sí, es lo que te iba a decir ¿Será que esa es la cripta? Como haya un arma en esa cripta o algo ¡Uf! Me voy a sentir realizado, Debrae Veo algo Veo como que se mueve Como si hubiera un campo alrededor de esto, Debrae ¿Y aquí hay un trole? Veo como si hubiera un campo de fuerza alrededor de esto No sé qué es ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, es un mercader! ¿Un mercader de...? ¡Las monedas, Debrae! ¡Las monedas de oro! ¡Las monedas de oro, Debrae! ¡Oh, es que sabes para qué es el campo de fuerza! Para que no entren los otros menes Ajá Mientras estás aquí, estás en zona segura A ver, ¿qué dice la runa? Hay una runa aquí Ah, pues creo que la runa es la que genera el campo de fuerza, en realidad ¡Ay, mira al bicho este! ¡Mira al bicho este, Debrae! ¿Dónde conseguimos uno de esos? ¿Qué tal, señor? Gorro de Navidad Ok Diadema de... Berger Debo Debo típico de Debrae, la caña de... Ah, caray O sea, es para pescar 950 Y se le concede a quien lo lleve una fuerza sobrehumana Ok Está caro Está muy, muy caro A ver, vamos a matar a ese troll para conseguir más orégano, Debrae ¡Oh! Que aprenda la lección, que aprenda la lección, Debrae Eso Así ¡Toma! ¡Eso! ¡Oh! Buena, buena, buena ¡Oh! ¡Ah! Se cancela ¡Oh, se larga, eh! Está a salvo, está a salvo, Debrae ¡Oh, se apaga rápido, eh! Aguanta, aguanta lo suyo Se apaga rápido ese compa ¡Venga, ñam, 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 ñam De la pancita, mira ¡Mmm, ñam, 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 ña, ñam, 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 ñam ¡Oh! ¡Pilesotas! ¡Ay, no manches, Debrae! ¡Qué miedo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sácame el superpoder! Poder del sabio Full oye por tus venas No sé qué sea eso Pero ¡Venga! Algo ha de hacer ¿Pero qué te da? Como no decía No lo sé, pero Toma, toma Todos los golpes que da son críticos Todos los golpes Absolutamente todos son críticos Muérase Todos los golpes son críticos A ti también se te activó cuando yo lo activé, ¿no? A ver, déjame buscar otro desdichado Porque puede que sí, ¿eh? Puede que sí, estén lo correcto Me quedan cuatro minutos de sabio Lo veo, lo veo, lo veo, Debrae Aguántame, los dos al mismo tiempo, ¿eh? Agáchate Es de una estrella, Debrae, al tiro, ¿eh? Una, dos, tres ¡Oh! ¡Tiene los ojos rojos! ¡Tiene los méndigos ojos rojos, Debrae! ¡Hola! ¡Ese tiene los ojos rojos! Hay un desgraciado azulito aquí Este sí me mata de un golpe, sí me da, ¿eh? Me queda claro que si ese me da, sí me mata de un golpe Y no quiero No quiero, la verdad, Debrae Disparale, disparale, disparale Winnie, mi gran amigo Lo quemé, lo quemé y le llamé la atención, Debrae Lo quemé y le llamé toda la atención Lo reviento, me lo reviento ¿Cuánto le queda de vida? Oh, le queda poquito Le queda poquito, le queda poquito Hasta de un espadazo te lo andas reventando Es más, yo voy a ir, yo mismo, Debrae Para que veas lo profesional que soy Mira ¡Toma! 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 ¿Ves? Así de fácil, Debrae ¿Tú pa' qué le tienes miedo? A ver ¿Tú pa' qué le tienes miedo? ¿Qué te dropeó? A ver, ¿qué te dropeó? Chica, ¿qué te dropeó? Porque vi como que dropeó algo rojo, ¿eh? Creo que dropeó más Mira, porque me aparece Piel de troll Carne cruda ¿No? Llave de la cripta Oro No, pues ni Pepe Vamos a retacharnos, Debrae Acabo, el comerciante no vende así como que algo muy ¡Wow! Y la aventura continúa Amigos míos, por aquí se va a quedar Este episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, no se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like En la parte de abajo Si no te has suscrito Te recomiendo Muchísimo que te suscribas Para que no te pierdas Los nuevos videos que se van subiendo al canal Activa la campana de las notificaciones Y sígueme en las redes sociales Que están aquí abajo en la descripción Muchas gracias a todos por ver este episodio Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Para que está todo dropeadero Aquí ¡Paso! ¡Cuidio! ¡Cuidio! ¡Oh!